¡Suscríbete! 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 ¡Eso es la cubita! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, dale, dale, dale! ¡Creo que ya se cansaron, abanchito! ¡Eso, eso, eso! ¡A la inca, cerro, carlos, el saquio! ¡La gente de Chocapamba! ¡Venando, venando! ¡Promotora! ¡Feliz! ¡Muchas gracias, amigo mío, Pito Padre! ¡Gracias! ¡A Fabiño Escobar! ¡Feliz! ¡Te vas a escobar, Alberto! ¡Te saluda, Soto! ¡Aba está, negro Soto! ¡A la estufa de la Sartre! ¡Y te reanetante, Francisco! ¡Aba está siempre por Cingorugachana! ¡Muchas gracias! ¡La Marita Saluda! ¡Agua! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!